Antes de iniciar, queremos presentarles un video que hace honor al trabajo del equipo de respuesta rápida del Ministerio de Salud en su lucha contra el COVID. Adelante, señor director. Diariamente es muy difícil dejar a nuestros familiares, pero tenemos una importante responsabilidad. Encomendamos nuestra vida a Dios para que nos guíe en este difícil trabajo. Trabajamos por tu salud, por tu seguridad y la de tu familia. Juan Aminio, quédate en casa para evitar la propagación del coronavirus. Estamos juntos en esto y el resultado depende de ti. ¡Quédate en casa! Ahora sí, iniciamos entonces con el informe que brinda la señora ministra Rosario Turner, ministra de Salud. La verdad que comenzar esta conferencia con ese gran mensaje de quédate en casa es el mensaje que debemos tener nosotros cada uno en nuestro corazón y en nuestra mente para poder enfrentar esta pandemia. El día de hoy queremos dar a conocer que el Ministerio de Salud ha recibido una asignación motivo de un traslado interinstitucional de 2.800.000 balboas que nos va a permitir asignar el recurso humano tanto para el hospital integrado Panamá Solidario, conocido también como el hospital modular y también para el nombramiento del personal que está laborando dentro de la unidad respiratoria del Instituto Nacional de Medicina Física en donde también se están atendiendo en este momento pacientes con COVID positivo y que tiene capacidad instalada para observación y en donde también pacientes con algún tipo de personas con discapacidad también podrían ser hospitalizados en caso que se siguiese esta situación. También es importante anunciar que el Ministerio de Salud a través del viceministro Sucre y el director del área metropolitana hoy y el apoyo que también se nos ha brindado por parte de todos los estamentos de seguridad establecemos un cerco sanitario en la comunidad de Coscuna una comunidad de cerca de 3.000 personas donde 96 personas han resultado positivas a COVID y para nosotros es muy importante evitar la propagación del virus y de tal manera que hemos tomado la decisión de establecer esta medida de limitación de la movilidad física para evitar la propagación del virus y también tengo que señalar que esta situación me ha llevado a tomar la decisión de reestructurar el equipo del área metropolitana desde el punto de vista administrativo. Nosotros en el Ministerio de Salud reiteramos que con la línea telefónica 864-67 el día lunes se comienzan a hacer las llamadas de las personas adultas mayores de 60 años que inician el proceso de programación de vacunación y que guarden ese teléfono para comenzar a hacer las llamadas a partir del lunes que es el teléfono que vamos a utilizar para las citas que se le van a hacer para evitar la aglomeración en las instalaciones. Hoy también tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo con ese equipo interinstitucional con los representantes de no solamente de la gobernación de Darien sino con el tema de seguridad del Estado y viendo el tema de los migrantes en Darien que nos tomó la decisión no solamente de darle mayor capacitación darle distribución de mascarillas sino también la necesidad de la colaboración que siempre da el MIDE con ellos y reubicar a los afectados que en algún momento eran COVID positivo del resto de los migrantes que tenemos en este área. Por el otro lado, el día de hoy reportamos un total acumulado de 4.210 personas afectadas por COVID y en total sumando los recuperados clínicamente y los que en algún momento tienen una recuperación desde el punto de vista, llámese epidemiológica o una recuperación de que dejan de ser infecciosas, un total de 1.931 personas. El Ministerio de Salud quiere aprovechar la oportunidad, agradecerles a Kebron Wireless, la oportunidad que la alianza estratégica que estamos desarrollando en este momento de solidaridad con Panamá, que el Ministerio de Salud pueda tener un canal que nos va a permitir digital, esta plataforma digital, vamos a poder estar mandando información de los distintos mensajes y estrategias para enfrentar COVID. Así que el canal más móvil COVID-19 es una vía de comunicación, de recomendaciones y de promoción de salud. Recuerden y no se les olvide que está vigente la resolución 376 que restringe la movilización el día sábado para hombres y mujeres en el tema de que se suma un día más para evitar que se siga propagando el virus en nuestro país y que la pandemia en Panamá tenga un final en donde todos somos parte de las mismas soluciones y limitaciones de esta propagación. Para continuar, todos los elementos, desde el punto de vista epidemiológico, le voy a pedir a la doctora Lourdes Moreno la presentación de los datos estadísticos y el comportamiento de la pandemia en el territorio nacional. Buenas tardes, equipo Panamá. A nivel mundial tenemos más de 2.210.000 casos confirmados, al mismo tiempo más de 145.000 defunciones y más de 565.000 recuperados. En Panamá tenemos un total de casos de 4.210 casos acumulados, 194 nuevos casos. Estos vienen de un total de pruebas acumuladas que suman 18.559 de las cuales han sido nuevas pruebas 709. En aislamiento domiciliario, incluidos hoteles, tenemos 3.631, de los cuales 843 son personas en hoteles. El total de hospitalizados es 341, de los cuales 247 se encuentran en sala, 94 en unidad de cuidados intensivos. Para el día de hoy tenemos 116 defunciones. Hoy tenemos recuperados con sus dos muestras de laboratorios 122 y un total de recuperados 1.809 clínicamente, lo que nos hace un gran total de 1.931 casos. En las pruebas por millón de personas tenemos que Panamá alcanza a tener 4.338 pruebas. El 76% del total de las pruebas realizadas corresponden a pruebas negativas y el 24% de las mismas corresponden a las pruebas positivas, incluidas aquí las segundas y terceras muestras. En cuanto al número de casos y defunciones por grupo de edad, aquí cabe señalar que las barras rojas son el número de casos y las blancas el número de defunciones. Bueno, en cuanto al número de casos, continúan en aumento los de 20 a 39 años y los de 40 a 59 años. En cuanto al número de defunciones, continúan en incremento los mayores de 60 años. Viendo los casos de acuerdo a su distribución geográfica, las regiones con el mayor número de casos reportados son Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Norte, Veraguas y Darien. Señora Ministra. Para continuar con las presentaciones de los aspectos desde el punto de vista de salud, el doctor Enrique Lago va a hacer la presentación correspondiente a la Caja del Seguro Social. Muchas gracias, señora Ministra. Buenas tardes. La Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, como parte del sistema sanitario panameño, estamos librando una lucha intensa en dos frentes. Por un lado, estamos atendiendo a los pacientes con el COVID que han sido presentados diariamente. Pero también le vamos a dar un pantallazo de lo que ocurre con las enfermedades comunes. Y pueden ustedes apreciar en la siguiente diapositiva que entre marzo y abril hemos atendido 97.356 pacientes que acuden a nuestra consulta. De esos, pueden ustedes apreciar que 24.081 corresponden a consultas en los servicios de urgencia, 21.004 eran sintomáticos respiratorios, y 52.271 corresponden a morbilidad común. Estos pacientes fueron atendidos también junto con el programa de reparto de medicamentos a domicilio a los pacientes crónicos que suman 64.042 pacientes registrados. Comprendemos que no vamos a la velocidad que espera la población. Y estamos haciendo los ajustes necesarios para que esto ocurra. Estaremos incorporando la próxima semana 100 nuevos médicos voluntarios que estarán apoyándonos a la validación de la receta de los pacientes crónicos. En la siguiente diapositiva, les quiero mostrar el comportamiento de las hospitalizaciones entre marzo y abril. Hemos hospitalizado 10.783 pacientes, 366 son por COVID, y además hemos realizado 3.201 cirugías. Es decir, el sistema sanitario está trabajando en varios frentes al mismo tiempo. Y esta crisis ha generado también el despertar de la creatividad de los panameños. Queremos presentarle un proyecto de un ventilador hecho en Panamá. En una situación donde existe escasez para lograr tener ventiladores, los ingenieros Publio Muñoz y Robert Dudley desarrollaron un prototipo de un ventilador mecánico artesanal pero que funciona. Y nos sentimos muy contentos porque esta iniciativa surge de una crisis encontrando la oportunidad de poner el talento panameño al servicio del país y de la humanidad, ya que en este momento el mercado de ventiladores se encuentra completamente desabastecido y tenemos una lista de espera importante y ojalá este proyecto pueda salir adelante. Queremos informar también que hemos procedido a la notificación puerta a puerta a los nuevos jubilados para que no tengan que movilizarse y llegar a nuestras instalaciones. El próximo, a partir del próximo martes estaremos entregando 30 mil nuevas tarjetas de débito para aquellos jubilados y pensionados que todavía están cobrando por cheque de tal suerte que puedan recibir su fondo directamente en su cuenta. Información que tiene que ver con la Policlínica Generoso Guardia en Santa Librada y la JJ Bayarino en Juan Díaz. En ambos casos ellos han tenido dentro del personal algunos casos positivos y estaremos durante este fin de semana haciendo una descontaminación profunda de estas instalaciones que estarán disponibles para la población a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Estamos también en la fase final de la evaluación junto con el Ministerio de Salud para la próxima apertura del Hospital de Sonar. Entendemos que existe una necesidad en la región. Estamos haciendo todo lo posible porque queremos asegurar que este hospital cuando se abra esté en perfectas condiciones. Muchas gracias, señora Ministra. Efectivamente, Enrique. Una vez que hemos recibido los documentos del día de hoy donde validan que se han hecho todos los procesos de descontaminación necesarios, el equipo del Ministerio de Salud está dando el aval para que se pueda dar la apertura y esperamos que el lunes sea realidad y la gente en Veragua en Sonar tenga su hospital funcionando como tanto se merece. Doctora Marcova, ya te puse como doctora. Bueno, es que todo las ciencias de la salud y las ciencias sociales van muy cerca de la mano. Quisiera que nos hablaras un poco de todos los temas que está haciendo el Plan Solidario en nuestro país. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Queremos compartir los avances y los datos del Plan Panamá Solidario a la fecha. En el día de ayer hasta las 4 de la tarde hemos realizado una distribución a nivel nacional con todo el equipo gubernamental de un total de 419.882 bolsas entregadas a nivel nacional y un total de 230.572 bonos igualmente entregados a nivel nacional para tener un total de 650.454 ayudas sociales que hemos podido distribuir a lo largo y ancho no solamente de las provincias sino también a áreas comarcales. Importante el esfuerzo que cada una de las instituciones está realizando y el compromiso que cada una de ellas está en este momento aportando para el desarrollo de este esfuerzo mancomunado a lo largo y ancho de toda la República de Panamá. Igualmente quisiera agradecer donaciones que hemos podido recibir al Ministerio de Desarrollo Social por diversas instituciones organismos a nivel nacional e internacional que nos han podido también permitir sumar esa solidaridad para poder llevar más respuestas a las diferentes comunidades y quiero aquí recalcar lo que hemos podido recibir por varias de las instituciones entre ellas y organismos y empresas privadas el machetazo Nestlé Panamá Ricardo Pérez que nos ha permitido nos ha alquilado vehículos para poder aumentar la flota del Ministerio de Desarrollo Social y poder aumentar la capacidad de respuesta a nivel de las provincias Copa Airlines que también ha hecho una contribución de leche para infantes la Asociación de Distribudores de Automóviles también se ha manifestado positivamente para contribuir a ese esfuerzo solidario con recursos para que puedan ser utilizados para la compra de leche para infantes Inmobiliaria Pacific Hill también se ha dicho presente el Club Activo 2030 como ya lo hemos compartido anteriormente el Grupo Chahani también que nos ha facilitado galeras para poder disponer de esos productos y de esos insumos que estamos recibiendo Agro Foods Tambureli Equipo País de Naciones Unidas que también se hace presente con la donación de insumos de mascarillas e insumos para la protección de los equipos que están también en las calles en las comunidades entregando las diferentes ayudas por parte del gobierno Grupo Ribesmit y UNICEF Panamá igualmente el Grupo DENIS bueno diversas instituciones organismos y el sector empresarial que juega un rol importante en este momento de acompañar al sector público con el apoyo y la solidaridad para poder avanzar hacia esta tarea que tenemos todavía por delante así que nuevamente agradecida señora ministra el esfuerzo es de todos los sectores y el esfuerzo no solamente del equipo sanitario sino también del equipo del resto de las instituciones y de los sectores inclusive de los voluntarios que cada día se suman más y a nivel nacional en las próximas conferencias podemos mostrar posteriormente cómo avanza a nivel nacional en Bocas del Toro y otras provincias el aporte que los voluntarios están realizando en esa contribución solidaria para poder llevar las respuestas y las ayudas sociales a cada una de las comunidades y las familias y sobre todo los hogares panameños muchísimas gracias gracias ministra Marcoa y para hablar de los aspectos de la seguridad del país el ministro Pino va a tener la oportunidad de poder presentar la información disponible que tiene en este momento gracias señora ministra buenas tardes cuídese el distanciamiento social es fundamental para evitar el avance del coronavirus recordar que este fin de semana mañana sábado y domingo habrá cuarentena absoluta esto debe reducir la circulación en todo el país queremos pedir la colaboración y el apoyo de la comunidad para que se respeten las medidas de sanidad quédese en casa dentro de las acciones policiales en las últimas 24 horas reportamos la retención de 553 personas a lo largo y ancho del país entre ellas 488 hombres 42 mujeres y 23 menores de edad estas cifras demuestran que definitivamente prevalece los hombres sobre todo en la ciudad capital San Miguelito Arraiján y Colón dentro del análisis que hemos realizado el comportamiento de manera general evaluamos que de un 59% las retenciones se realizan diurnas y 41% son nocturnas el comportamiento de los adultos 94% son del sexo masculino con un 6% femenino y el comportamiento de los menores también 22 menores masculinos con una femenina las provincias que siguen marcando son Panamá con 171 personas Chiriquí con 64 Panamá Oeste 63 Colón 61 los reportes de operaciones del tránsito indica que se han removido 206 vehículos en grúa por incumplir los decretos por lo que reiteramos el llamado nuevamente a los conductores para atender la medida de quedarse en casa queremos informar que como parte de los operativos de seguimiento y vigilancia se capturó un hombre en el sector un hombre de nacionalidad extranjera en el sector de Bella Vista en la ciudad de Capital quien estaba vendiendo ilegalmente mascarillas quirúrgicas con el logo del hospital Santo Tomás este caso ya está en manos del ministerio público a quien le corresponde realizar las investigaciones pertinentes esto no puede ser aceptado como parte de los controles que se realiza y se aplicará este fin de semana tenemos las siguientes medidas aumento del personal en los puestos de retenes y controles en toda la ciudad capital incremento de unidades en los cercos sanitarios mayor presencia policial en las comunidades para garantizar la ley y orden el objetivo es minimizar la movilidad y que las personas comprendan que quedarse en casa es importante reconocemos el trabajo y el compromiso de las unidades de la fuerza de tarea conjunta con la patria y el sacrificio especial de la familia para el bienestar de las unidades se han establecido medidas de bioseguridad en las estaciones policiales y en el caso de la ciudad capital a partir de hoy se activó hoteles para aquellas unidades que salen libres brindándoles así la comodidad de alimentación hospedaje y lavandería y así garantizándoles la salud a toda la familia del uniformado en especial sabemos que es un sacrificio para la familia pero en este momento estamos buscando el bienestar de todos la cuarentena se cumple incluso con nuestras unidades el que no está trabajando no puede estar en la calle se lo pedimos este sábado y domingo hay que quedarse en casa salir a la calle es arriesgar la vida y la de su familia la fuerza pública como lo dije estará en la calle para hacer cumplir los decretos no es imposición es una necesidad para salvar nuestras vidas sobre el tema migratorio quiero informarle que hoy se realizó una reunión de alto nivel en el Darién donde participaron representantes de la Cruz Roja la Organización Internacional para las Migraciones la Defensoría del Pueblo Ministerio de Salud Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Frontera resultados redoblar las medidas sanitarias para salvaguardar no solo a los migrantes irregulares sino que creamos un frente interinstitucional cuyo propósito principal es proteger también a los nacionales coordinación de las atenciones médicas y cobertura de sus necesidades básicas debido a la pandemia los migrantes deben mantenerse en su área asignada deben respetar la cuarentena decretada por las autoridades hemos tomado acciones como extremar protocolos sanitarios hemos dotado de equipos de protección a los migrantes se han desinfectado las áreas de los campamentos se controlan las entradas y salidas del personal nos hemos preocupado por que tengan agua potable este es un fenómeno se le explicó claramente a ellos que está ocurriendo en todo el mundo todo el mundo está paralizado quedaron aquí estancados y deben respetar las normas sanitarias por respeto a la vida somos un equipo que trabajamos juntos para vencer al enemigo quédate en casa gracias señora ministra muchas gracias ministro Pino la verdad que escuchándolo me da mucha preocupación y tristeza que se estén utilizando los recursos tan importantes en los hospitales que queden en hurto en robo y bueno me sumo a que en el santo tomás también se va a hacer la investigación administrativa de la pérdida de esos recursos que son tan vitales para mantener la seguridad y la salud desde el punto de vista de cada uno de nuestros colaboradores y realmente son la minoría de las personas que actúan así afectan al resto del sistema sanitario donde este hospital se está destacando también por tener una gran mística de atender a los pacientes en la unidad intensivo y que tengo que reconocer las cosas buenas que también ocurren en este hospital por el otro lado Ari estamos en condiciones de responder a las preguntas que presenten los periodistas así es señora ministra iniciamos con el periodista Alexis Charriz del diario digital en segundo buenas tardes Alexis buenas tardes a todos nuestra pregunta va dirigida a cualquiera de los miembros del gabinete ya se ha dado en el consejo del gabinete en alguna medida alguna evaluación aunque sea preliminar sobre las posibilidades de aprobar o vetar o rechazar la ley de moratoria el tema de la ley de moratoria es un tema que ha sido aprobado como ustedes saben en la asamblea y ese es un tema que estamos discutiendo dentro del gabinete y una vez que tengamos la información la daremos a conocer seguimos con Edward Barrios de la Gaceta Panamá buenas tardes buenas tardes Dios te bendiga Panamá considerando que algunos países como Colombia ya están hablando de aislamiento colaborativo inteligente como medida para ir levantando la cuarentena progresivamente y así volver a las actividades económicas ya que todos sabemos que la cuarentena total es insostenible desde el punto de vista económico ahora ¿cuáles son los indicadores que tenemos que esperar por parte del equipo encargado para poder regresar progresivamente a la vida productiva? Muchas gracias Realmente esta es una pregunta sumamente interesante porque indica la necesidad de que demostrar pues lo que venimos haciendo que tenemos un equipo técnico que va haciendo las mediciones epidemiológicas e indicadores para tomar una decisión el presidente ha planteado que las decisiones que se van a tomar van a ser mucho con tomando las características desde el punto de vista de la evidencia científica y uno de los indicadores que se utiliza mucho es la R efectiva y a mí me gustaría que Xavier pudiera dar algunos elementos con respecto a este tema doctor Sanyore Bueno eso es una excelente pregunta y es vital ¿no? todos nos preguntamos ¿cuándo vamos cuando se va a levantar la cuarentena y qué criterios se van a utilizar para levantar la cuarentena? hay una subcomisión dentro del grupo asesor que está evaluando esto utilizando toda la información que viene de Europa de Estados Unidos de América Latina para tomar una decisión consensuada y que esté basada realmente en la evidencia ¿no? uno de los factores más importantes para decidir si se va a levantar una cuarentena es la medición de esa famosa R efectiva que lo hemos venido hablando en varias sesiones ¿no? y es básicamente eso nos da una idea del grado de transmisibilidad o del grado de actividad del COVID en un país ¿no? ahora algo que lo que estamos viendo es que esa R en los últimos días se ha mantenido alrededor del 1.3 y como que no nos quiere bajar más sin embargo analizando la R desde el punto de vista de las provincias y de las comunidades del país lo que hemos visto es que algunos focos que se han registrado en algunas comunidades han impedido que esa R baje más ¿no? entonces por ejemplo tenemos provincias en que ya está cerca de 1 o incluso por debajo hay provincias que todavía están por arriba de 1.5 entonces ese es un llamado incluso a que las comunidades tienen que hacerse responsables y cumplir con las recomendaciones de quedarse en casa porque tampoco la idea no me parece justa penalizar a comunidades que lo están haciendo bien por comunidades que no lo están haciendo bien hemos tenido por ejemplo brotes en Panamá Este en Darí en Colón y recientemente en Arraiján que han realmente afectado el promedio nacional ¿no? entonces incluso esa pudiera ser una de las medidas que se tome una vez que se adopte la decisión de levantar cuarentena que todavía no se ha tomado realmente y es tratar de flexibilizar a lo mejor por área geográfica por área geográfica que esté en mejores situaciones ¿no? entonces ese es un llamado para que la gente realmente cumpla con las recomendaciones porque se pudiera haber afectado una comunidad si no se siguen las recomendaciones que están dando todo el Ministerio de Salud vamos con preguntas que nos han llegado a la etiqueta o hashtag yo me informo PMA iniciamos con Jonathan cualquiera puede asistir a las pruebas en automóvil ¿cuáles son los requisitos? para realizarse la prueba en los autorápidos es necesario que tenga una cita previa ya sea que se contacte con Rosa o a través del sistema telefónico 169 quienes son los que dan la cita para que puedan acudir y definitivamente ellos tienen una serie de preguntas o screening en función de las respuestas que se tengan se categoriza quien tiene criterio para requerir tomarse la prueba porque en estos momentos esta prueba no es una prueba que se toma de manera universal se toman las personas que tengan algún síntoma que oriente a COVID una vez que ya tengamos las pruebas serológicas entonces sí podemos tomarse algunas personas que hayan tenido síntomas en algún momento Mariela Velásquez escribió a nuestra etiqueta yo me informo PMA en Twitter buenas tardes ¿de qué depende el número de pruebas que se realizan cada día? ¿por qué varía tanto el número de un día a otro? las pruebas pueden variar por muchos factores uno de los factores también depende del número de llamadas que se tenga en el 169 por el otro lado también depende a veces ha habido ocasiones en donde también se han perdido las citas o sea nosotros hemos dado citas y las personas no han acudido a la cita pero también depende del aumento de la demanda y al masificar las pruebas anteriormente nosotros hacíamos las pruebas en tres días en tres horas se daba el resultado pero ahora que tenemos un mayor número de pruebas efectuadas que ya estamos casi llegando a mil ha requerido mayor recurso humano y de hecho lo hemos tenido que reforzar pero se demora un poco más el tiempo de reportarlo pero cuando uno ve el comportamiento que se da en otros países el promedio de tiempo de reporte de la prueba incluso en Estados Unidos y en México está por arriba de los cinco días entonces el que esté entre 48 a 72 horas que puede ser el máximo en el país no está en lo que quisiéramos como el ideal pero si se está teniendo de una manera bastante óptima pero podemos seguir mejorando en ese estándar Carly pregunta a la etiqueta o hashtag yo me informo PMA en cuánto tiempo se demora en tener un resultado de una prueba COVID-19 y qué tiempo toma para ser introducida la información en el resultado de las estadísticas diría que la primera parte de la pregunta la contesté anteriormente pero la segunda parte de la pregunta diría que nosotros hemos automatizado y Panamá ha innovado tanto que inmediatamente los equipos de respuesta rápido tienen tablets y en las tablets inmediatamente que se toma el nombre de la cédula de la persona la información viaja una vez al Instituto Conmemorativo Borga y automáticamente queda en las estadísticas que se registran en el país Vamos ahora con Gisela Noriega de PTY en Rumba Buenas tardes Buenas tardes Gisela Buenas tardes a un mes de haber Buenas tardes a un mes de haberse indicado el primer caso de COVID en Panamá ¿Cuántos clústeres se han identificado a nivel nacional y del clúster del Beckham ¿Cuál ha sido el estatus de los pacientes? ¿Cuántos ya se recuperaron? ¿Si hubo defunciones ¿Cuántos? ¿Y cuántos todavía están en observación? Bueno ya nosotros en este momento estamos en una transmisión comunitaria del clúster original del Beckham lo que podría decirle es que tenemos incluso recuperado y el profesor Rojas tuvimos la oportunidad de poderlo visitar parte de nuestro equipo Julio estuvo en su casa estoy muy agradecido que están ellos con el sistema sanitario y bueno ahora nosotros más que estar identificando clústeres lo que tenemos que trabajar es con un mensaje muy claro a la comunidad que una parte de la responsabilidad la tiene el Estado tomando medidas y políticas para evitar que colapse el sistema sanitario y que desde el punto de vista económico se pueda tener esa solidaridad para que todos tengamos de alguna manera el mínimo básico para poder tener una subsistencia pero otra parte la tiene de responsabilidad la sociedad y el elemento más importante que tenemos que plantear que quedarse en casa hace la diferencia en el resultado que podemos tener en esta pandemia en nuestro país a unas otras medidas que son tan importantes como el tema de la higiene respiratoria y también tengo que decirlo que una de las ventajas que ha tenido por ejemplo cuando hacemos comparaciones en el caso de Sileno que ellos siguen fortaleciendo la atención primaria por lo tanto todas las personas que de alguna manera tengan algún cuadro respiratorio no dejen de ir o ya sea llamar a Rosa pero también pueden ir a las instalaciones de salud como son los centros de salud a las policlínicas porque realmente la demanda en estas instalaciones ha bajado y no hay una gran saturación de personas y el que lo requiere puede ir debemos evitar acumular es la concentración en los hospitales pero si en algún momento se requiere ir a una instalación yo les planteo el Estado ha puesto un funcionamiento por ejemplo en el área metropolitana donde tenemos mayor número de casos el centro en donde tenemos ahorita el Instituto Nacional de Medicina Física que tenemos la unidad respiratoria y a veces el promedio de personas que está llegando son 11 personas entonces no es que queremos saturar la instalación pero si lo requieren porque tienen alguna sintomatología respiratoria que indica que los días de la persistencia requiere ser visto por un médico por un facultativo no dejen de atender porque eso es la diferencia entre su sobrevida y el grado de complicación que los puede llevar a una unidad de cuidados intensivos Gracias señora ministra antes de finalizar la conferencia de prensa quisiéramos invitar de parte del despacho de la primera dama que lidera la honorable señora Yasmín Colón de Cortizo a que los panameños asistan de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde al centro Donar Vida ubicado en Vía España frente a la caja de seguro social con su donación de sangre se ayuda al instituto oncológico y al hospital nacional